Tres flechas en tres lugares distintos son las que fueron lanzadas en la comuna de Villarrica. Los hechos ocurrieron el fin de semana en pleno sector urbano de la ciudad, distante a unos 300 metros una casa de otra. Dos cayeron sobre el techo de una casa y una tercera quedó incrustada en un automóvil. Al descorrer la cortina de mi dormitorio veo una flecha de startup y le digo a mi marido Carlos, le digo, hay una flecha en el techo, algún cabro que anda jugando, me dijo, porque es normal que los niños, pero después cuando me subí arriba a sacarla, ahí me di cuenta que no era tan chica, era grande y la punta era de acero y estaba incrustada como unos 5 o 6 centímetros. El día viernes a las 13.45 aproximadamente, sentimos, estábamos terminando de almorzar con mi señora y sentimos un muy fuerte impacto, un golpe, pero muy fuerte, muy fuerte. Nosotros pensamos incluso de que había sido una piedra, porque normalmente con este camino es de piedra, esta calle tiran piedras para adentro. Fue el viernes pasado alrededor de 20 para las 3 de la tarde, cuando yo me di cuenta que mi vehículo tenía una flecha incrustada en la parte derecha del tapabarro. Pero con conversaciones con mi vecina, creemos que eso fue alrededor de la 1 de la tarde cuando ella sintió el impacto desde su casa. La incertidumbre de los afectados va en que este suceso se vuelva a repetir y termine con los vecinos involucrados e incluso lastimando o hiriendo a una persona, ya que en esta oportunidad se estuvo a metros de caerle a niños que jugaban alrededor. El carabinero lo tomó como un daño, la verdad es que el daño no es tanto, es una perforación, pero es el hecho que alguien sin criterio esté tirando estas cosas y que pueda atentar contra la vida de cualquier persona, es un hecho criminal. Una cosa tan insólita que en estos tiempos que estamos ya parecía del oeste este asunto, hace que yo pienso que lo que más habría que hacer es encontrar a esta persona con el grado de irresponsabilidad con que actúa, porque cualquiera persona puede tener en su casa o puede hacerse de un arco, pero vaya al campo a jugar o coloque una tabla en una tarima, una pared, pero no tirarla hacia la población, porque las tiraba acá, consciente de que tenía que llegar a alguna casa alguna persona, es decir, un acto vandálico. Fue alguien muy irresponsable, que en ningún momento se le pasó por su cabeza que podía provocar un daño, como le decía, más que nada un daño a una persona, eso es lo que tenemos miedo, que se vuelva a repetir, porque en la villa donde nosotros vivimos hay niños que juegan constantemente, que recorren la villa y que ni Dios lo quiera, le puede haber tocado el impacto a uno de ellos. Consultado carabineros al respecto sobre estas denuncias, señalaron que podría tratarse de elementos sustraídos en un robo hace dos semanas atrás en la comuna de Pucón, donde desconocidos robaron un container con especies deportivas, entre ellos algunos arcos y flechas, los cuales están siendo cotejadas con las lanzadas. Son flechas de material de carbono con punta metálica, los cuales corresponden a flechas de competición. Al respecto se mantiene una investigación que podría estar relacionada con el robo que afectó a un container donde se mantenían especies deportivas de competición y los cuales guardan, podría decir, una relación directa con parte de las especies que fueron sustraídas en su oportunidad en la comuna de Pucón. Los antecedentes de este hecho pasaron a manos de la Fiscalía de Villarrica, quienes deberán dar la orden de investigar a la policía de dónde salieron estos elementos y quienes las habrían lanzado con las consecuencias antes descritas.